LAMPARA Acá estamos viendo tres momentos de esta lámpara de cómo hacemos la lamparita LED aquí hemos hecho un anillo de metal conductor esto es acero inunciable, puede ser cobre después tocaría recubrirlo a este anillo lo hemos escogido como el positivo de la lámpara entonces todas las paticas de los LEDs las paticas positivas todas a este anillo y el LED se distingue porque la patica positiva es la más larga adentro de la cápsula es la cosita más pequeñita esa es la patica positiva entonces todas las paticas positivas se amarran a este anillo y hacemos un anillo más pequeño a ese anillo más pequeño unimos todas las paticas más corticas de los LEDs y ese es el anillo negativo entonces el anillo más grande todas las paticas más largas y el anillo más pequeño todas las paticas más cortas así unimos LED en paralelo así unimos LED en paralelo y podemos poner la cantidad que queramos en una lámpara ya son cuestion de la cantidad de corriente pero con una sola pila podemos prender una lámpara de LEDs con hartos LEDs aquí tenemos una pila artesana recargable alcalina las que hacemos las que hacemos aquí tenemos entonces una lamparita conectada aquí vemos que un cable sale el negro simboliza negativo sale del anillo el anillo pequeñito y el naranja simboliza el positivo sale del positivo ese lo hemos conectado a un cipito que se llama JOLTIF nosotros lo hacemos de una manera muy sencilla con dos bobinas de alambre esmaltado y no usamos toroide conectado a un transistor de potencia 2N3055 y no usamos resistencia sobre el transistor las bobinas la lampara y la pila conectemos conectemos entonces la lamparita al JOLTIF a la pila la pila al JOLTIF y derecho aquí vemos como con una sola pila podemos prender esta lampara de leds gracias a este circuito al JOLTIF o ladrón de julius en español sin sin ese circuito nunca podríamos prender la la lampara o sea podríamos con una sola pila podríamos prenderlo pero necesitaríamos tres pilas este circuito es un amplificador hagamos el ejercicio quitémosle el contacto al JOLTIF está conectado la pila los cables y conectemos a esta lampara al negativo y al positivo hemos puesto el positivo al anillo más grande y el negativo al anillo más corto no la prende pero gracias al JOLTIF que son estas bobinas con este transistor amplificamos la energía y podemos prender una lampara con una sola pila con una sola pila aquí las vemos las lamparitas LED que hemos diseñado nosotros en casa consciente en ecosofía para alegría natural para la cosmonidad vamos a hacer iluminación sensorial personalizable de cada espacio con energía solar energías del calor del frío varias energías las cuales recargamos en batería artesanal y las alcalinas recargables artesanales más información en en libre y natural en ecosmia con ecosofía este circuito es muy bonito aprender a hacer importante tiene muchos usos para potencializar circuitos entre estos la luz para hacer iluminar de otra manera con bajo consumo de energía bueno seguiremos seguiremos los tejidos que una de un y un 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 Gracias por ver el video.